No, no señor, que si yo he sido alegre, que si yo he sido divertido y eso, y que si yo he muerto, que siga la diversión mía. ¡Oye! ¡Ay! Quiero amanecer, Manuelito Vario, quiero amanecer contigo, quiero amanecer cantando. ¡Oye! ¡Eh, Manuelito Vario, quiero amanecer contigo, quiero amanecer bailando! ¡Oye! Quiero amanecer, Manuelito Vario, sobre el espíritu pelucero se le ha perdido a la mocha. ¡Oye! Quiero amanecer, Manuelito Vario, la costuma está robando, oye, que le toca de tu cara. Quiero amanecer, Manuelito Vario, que grito que no se tire, el enemigo no mata nada. ¡Oye! ¡Ay! Quiero amanecer, Manuelito Vario, que grito que no se mata, la culo en la mapana. ¡Oye! ¡Eh! ¡Ay! Quiero amanecer, Manuelito Vario, que quita la más chiquita, la del canasta de flores. Quiero amanecer, Manuelito Vario, que roja su boquita, para vestir y va a morrer. Quiero amanecer, Manuelito Vario, que grito que no se tire, el enemigo no mata nada. Pero no es tu boquitita para, bienvenido a morrer. ¡Eh! ¡Eh! ¡Maruelito Vario! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Ay! ¡Anda! ¡Oye! ¡Gracias!